En estas circunstancias extraordinarias, las acciones formativas que se pueden realizar son unas herramientas muy importantes que el Ayuntamiento de Arnedo empleará para mitigar ese impacto social y económico que está teniendo esta crisis sanitaria. Para ello se van a llevar a cabo en los meses de septiembre y octubre tres acciones formativas diferenciadas. La primera y más importante de ellas sería un curso de formación gerontológica que va dirigido especialmente a cuidadores no profesionales. Con este curso se dotará de las estrategias necesarias para planificar el cuidado que precise la persona dependiente y de los conocimientos básicos sobre la dependencia y el envejecimiento de las personas. Tendrá una duración de 60 horas que se distribuirá en 15 jornadas de 4 horas al día. El segundo curso sería un curso de formación en competencias personales que va también encaminado en el sentido del anterior curso, pero tiene una duración más reducida. En este caso serían 40 horas distribuidas en 10 jornadas, con 4 horas al día también, pero que concreta temas relevantes más para las personas que se dedican al cuidado relacionado con el rol de cuidador o el perfil a la persona que tiene que atender en necesidades, las herramientas a emplear, las estrategias para mantener o mejorar las capacidades de las personas mayores. Y la tercera acción formativa sería un taller de competencias digitales en la búsqueda de empleo. Y está dirigido a mujeres y lo que se pretende es formar en estas nuevas herramientas digitales que permitan mejorar la empleabilidad y la búsqueda efectiva del empleo. En los servicios sociales hemos visto la necesidad de formar a las personas. Las personas que están trabajando en la ayuda a domicilio, algunas tienen titulación, otras no. Entonces el primer curso, el de gerontología, que es un curso más profesional, podría ayudar a personas que se quieren dedicar profesionalmente a este tipo de cuidados. Entonces hay muchos familiares que creo que el segundo curso, que es el de competencias personales, va a venir muy bien para ayudarles en su día a día a llevar más profesionalmente, aunque sea tu familiar, ese tipo de cuidados. Y en tercer lugar, el curso de competencias digitales en la búsqueda de empleo va dirigido preferencialmente a mujeres, porque la brecha que hay en el mundo laboral es que las cifras del paro son mucho más grandes en mujeres que en hombres, en todos los tramos de edad. Hay un tramo de edad en los 20 años que prácticamente está igualado, pero a partir de esa edad se disparan las cifras del paro de mujeres con respecto a hombres. Entonces creemos que es muy importante empoderar a las mujeres para que activamente puedan buscar empleo.